Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! El sector del Travel es un sector muy ligado a Internet, ya que desde casi sus orígenes ha sabido explotar, al menos en parte, el potencial que le daba al canal digital. Es por eso que apenas 5 años después de crearse la World Wide Web, es decir, en 1994, algunas cadenas hoteleras como Hyatt Hotels and Promus Hotel Corporation lanzaron sus primeras páginas web. También en ese mismo año nacía TravelWeb.com, el primer directorio online de hoteles de todo el mundo, que inicialmente solo servía para consultar información, pero que al poco tiempo añadió un sistema de reservas directas. Un añito después, ya en 1995, desde un sótano de Palo Alto, una empresa llamada Internet Travel Network veía cómo se compraba, gracias a sus sistemas, el primer billete de avión vendido por Internet. Un billete que llevaría a su comprador desde San Francisco hasta Las Vegas. Llegamos ya a 1996 y Microsoft, que era líder indiscutible en tecnología en aquellos momentos, lanza su propia agencia de viajes, Expedia, que crecería muchísimo con el tiempo y se vendería por 1.830 millones de dólares a USA Networks en 2001. En 1996, también pasa otro hecho curioso. Tanto EasyJet como Ryanair, nuevos operadores de vuelos low cost en Europa, establecen sus sitios web como la forma principal de reservar sus vuelos. 1996 fue un año realmente prolífico en cuanto al Travel en Internet, ya que también nace Bookings.nl, el embrión de lo que hoy en día es Booking.com. Apenas un año después, ya en 1997, nacería Priceline.com, un nombre que para muchos quizás no suene tanto, pero que es uno de los grandes ganadores del Travel Online y un concentrador de negocios de este tipo. Para que os hagáis a la idea, Priceline.com en 2004 compró TravelWeb.com y en 2005 compraría Booking.com, antes de que se convirtiera en el monstruo que es ahora. Con el tiempo, Priceline acabaría renombrándose como Booking Holdings, debido a la importancia que tiene Booking.com en las cuentas generales del grupo. Pero volviendo a nuestra historia del Travel Online, tenemos que volver a 1998. En ese momento nació LastMinute.com, una marca icónica del e-commerce de viajes que consiguió tener más de 500.000 usuarios registrados en el año 2000, pre-burbuja de Last.com, y que canalizó gran parte de la demanda de viajes online en Europa durante esos años. Llegamos al 2000, y ahí nacía otro player súper relevante que todavía sigue a día de hoy y sigue dando muchísima guerra. Y este player es TripAdvisor. Nació realmente como un agregador de opiniones de expertos en cuanto a viajes, pero ofrecían, desde el principio, la acción a los viajeros de dejar sus propios comentarios. En muy poquito tiempo, los comentarios de los usuarios superaron de forma desmedida los comentarios profesionales, haciendo que TripAdvisor cogiera la forma que tiene a día de hoy y, con ello, la forma de reservar hoteles, sobre todo de fichar los hoteles antes de reservarlos, cambió drásticamente ya para siempre. A partir de ese momento, a partir del 2000, podríamos estar hablando horas de todo lo que ha pasado, ya que para cada cambio tecnológico, como pudieran ser las llegadas a las redes sociales, los dispositivos móviles y cualquier otra nueva tecnología que ha aparecido desde entonces, el sector del travel se ha adaptado, tanto bien lanzando nuevos productos desde players establecidos o nuevas formas de contacto con el consumidor, gracias a estas nuevas tecnologías, como con el lanzamiento al mercado de nuevas empresas que exprimen al máximo cada una de estas tecnologías. Es por esto, por lo que muchos tipos de negocios online, por ejemplo, el mundo del retail, del e-commerce, pero también otras tipologías de negocios digitales, tienen mucho, pero que mucho que aprender de este sector. Y en particular de lo que se llama e-distribution, o distribución a través de canales electrónicos, que ha sido un área de especialización muy relevante en este sector. Y os cuento toda esta parrafada porque hoy hablaremos de este tema. Pero antes de meternos en faena, me quiero presentar para los que todavía no me conozcáis. Soy José Carlos Cortiz, Corti para los amigos, cofundador y director de marketing de Brainsins, y también participo en otras empresas como Fotografía e-commerce y Product Hackers. Todas las semanas os traigo un episodio de este podcast, En Punto Digital, que se emite a través de multitud de canales de podcasting, como puedan ser iVox, iTunes, Spotify, YouTube y muchísimos canales más. Puedes encontrar todos estos canales, así como suscribirte a nuestra newsletter a través de nuestra página web en .digital, en.digital. Para los que seáis oyentes y habituales del podcast, quizás os extrañéis un poco porque este episodio ve la luz un viernes y no un domingo, que era nuestro día habitual. Durante las próximas semanas voy a estar probando a lanzar los episodios los viernes para analizar el impacto de la fecha de publicación en el número de escuchas de nuestros episodios, ya que tengo una pequeña hipótesis al respecto. Así que estamos probando, pero no es un cambio 100% definitivo. Sea como sea, os contaré mis resultados y mis conclusiones cuando las tenga claras por si alguien os puede servir y aprender sobre esto del podcasting también. Si te gusta este episodio, bueno, pues por favor, ayúdanos con una bonita review o un like a través de la plataforma a través de la cual nos estás escuchando. Así nos ayudarás a llegar a otros profesionales digitales como tú. También comentaros que el próximo 4 de abril organizamos el evento Las Claves del eCommerce B2B en la Azadera Valencia. Contaremos con cracks de la altura de Guillermo García, de Onestic, Marta Grau, de Muka, Joshua Ibarz de la tienda El Apicultor, que ya lo tuvimos en el podcast, a Javier Echalecu de Cuombo, que también estuvo en el podcast, y Luis Flores de Deco & Lemon. Un poquito más tarde, el 22 de mayo, estaremos en Madrid también hablando de eCommerce B2B. En este caso seré yo el que esté dando una charla sobre el presente y futuro del eCommerce B2B en el super evento B2B Sales Congress, que organiza el gran Alex López y su equipo de Sartia y la SW, y que bueno, que estáis totalmente invitados. Así que desde las notas del podcast os dejo enlaces a ambos eventos por si os apetece pasaros por ahí. Yo estaré encantado de saludarlos si os pasáis. Nos metemos ya de lleno en el episodio del día. Esta semana tenemos el placer de entrevistar a Urko Puja, experto en eDistribution, y un profesional del sector travel y ocio, con un gran conocimiento de sus canales de distribución online. Con Urko repasamos los fundamentos de la eDistribution, las claves para paquetizar nuestros productos en estas plataformas, y también lo que pueden aprender otros sectores, como puedan ser retail y eCommerce, del mundo de la eDistribution. Estamos otra vez con Fares Cameli, que seguro lo recordáis, ya lo hemos tenido varias veces en el podcast, y la última vez fue antes de Navidad, donde hablamos de Revenue Management y nos trajo a José Ignacio Sánchez, y justo en ese podcast que empezaba a extenderse contando cosas muy chulas, muy chulas, hablamos de eDistribution, y dijimos, ostras, tenemos que retomar este tema futuro, y hoy lo retomamos. De todas formas, Fares, muchas gracias por estar otra vez aquí con nosotros. Gracias a ti, José Carlos. Para los de la nueva audiencia, nada, un minutito, cuéntanos, ¿quién eres? Porque los que te hayan escuchado ya te tienen situado, pues siempre tenemos nueva audiencia para que te acaben de situar. Pues soy un consultor de estrategia, tecnología y digitalización, que más allá de las palabras bonitas y maravillosas estas que todos conocemos, me dedico a hacer realidad las cosas, que es básicamente mi trabajo, y a veces, a veces, me dejan pensarlas. Toma ya, que eso es poco, ¿eh? Y nos has traído hoy un invitado súper especial para hablar de distribución, que con este invitado hacemos como el triunvirato de estos temas, que eres tú, José Ignacio, y el invitado, ¿quién es? Es Urko Puga, Urko ha sido compañero mío en Parques Reunidos, prefiero que se presente él, solo voy a deciros que Nacho, Urko y yo, precisamente, trabajábamos juntos muy habitualmente, y los conocimientos que tiene Urko en gestión, distribución, contratos con partnership y alianzas, son el trocito ese que falta a la parte de marketing, tecnología, y a la cabeza que pone el revenue management a esto. Y, además, creo que es la introducción perfecta que necesitamos para que a la próxima se vengan ellos dos solitos a darte una lección magistral de cómo sacar adelante un negocio en Internet prácticamente de cualquier cosa. Venga, vamos empalmando podcast, o sea, que ya firmamos para el siguiente. Así me gusta, así me gusta. Urko, cuéntanos un poquito. Primero, muchas gracias por sacar tiempo de venir aquí, porque, joder, tené un lujazo tenerte por aquí. Muchas gracias. Pues encantado, encantado. Y, oye, el placer es mío, sobre todo. Creo que, como decía Fares, ¿no? Si en la medida posible podemos aportar un poquito a ese inicio que tuvisteis hace unas semanas con Nacho, pues oye, fantástico por mi parte. Genial, pues cuéntanos un poquito tu experiencia profesional. ¿Cómo empezaste en tu mundo profesional y, sobre todo, las áreas más conectadas con la parte digital, que es donde la audiencia seguramente conecte un poquito mejor? Claro, claro. Bueno, yo, sobre todo, tengo una ventaja, es que tengo muchas canas, con lo cual las canas son por algo. Y ese algo, básicamente, significa que he empezado ya hace unos años, primero, desde el punto de vista operativo, en la gestión y dirección de hoteles. En ese sentido, pues tuve oportunidad de trabajar tanto aquí en España como en Francia. Y, posteriormente, pues cuando empezaba un poco el boom aquí en Europa, allí por el año 2002, 2003, de todo lo que era la venta online, especialmente para hoteles, fue el momento en el que tuve oportunidad de dar el salto a las compañías, a las agencias de viaje online. Entonces, bueno, pues al final, en resumidas cuentas, pues los últimos 12, 14 años los he pasado en diferentes compañías de viajes online, basado también entre España, Irlanda y Francia. Y, bueno, pues ahí es un poco donde creo que también, pues bueno, os puedo dar mi input, no solo desde el punto de vista de distribuidor o de plataforma, sino también desde el lado en el que yo estaba anteriormente. Es decir, desde el lado del producto, desde el lado del hotel, en este caso, ¿no? Oye, genial. Y hoy vamos a hablar, concretamente, de e-distribution. Yo te lo preguntaba fuera de antena, porque, claro, el nombre mola mogollón, pero para que la gente se haga una idea más clara, ¿qué significa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de e-distribution? Bueno, al final, en resumidas cuentas, no es otra cosa que vender, ¿vale? De una manera concreta, pero básicamente se resume en cómo optimizar tus ventas, especialmente a través de terceros. Y siempre desde el punto de vista online. Entonces, es verdad que la distribución, según en la industria en la que estemos, ha tenido un mayor o menor desarrollo en los últimos años. Concretamente, a la que me estoy refiriendo, que es la que tiene que ver con toda la parte de leisure, ocio en general, pues el boom, sobre todo, lo experimentó hace prácticamente 15 años. Y ahora, en los últimos dos, y durante los próximos, calculo tres, cuatro, hay otro boom, perdón, hay otro boom que ya se está produciendo, que es precisamente el de la venta, sobre todo, de actividades en destino, todo lo que tiene que ver con entradas, con ticketing, con ocio en general, donde el componente digital tiene muchísimo que ver. Y ahí es donde realmente vamos a escuchar mucho en los próximos años. Por hacer un inciso, el que la industria del leisure, travel y ticketing, sobre todo, lleve tantos años, lo que les da es una ventaja competitiva respecto al e-commerce tradicional. Mientras que en el e-commerce tradicional aún buscamos cliente, experiencia, customer journey, y sobre todo una gestión del dato en primer y segundo uso, en ese tipo de industrias, la experiencia está incluida en el producto y la gestión de uso del customer journey son mucho mayores. De hecho, solo por meter un punto, que no es el punto de este tema, el Databricks de Marriott y de Amadeus han sido los mayores de la historia de Internet, a años luz de Google, de Yahoo, etcétera. ¿Por qué? Por la cantidad de datos gestionados que tienen nuestros. Y eso no ocurre por casualidad, ocurre porque es intrínseco y eso se ve reflejado directamente en la gestión de clientes que se hace y sobre todo en la promoción, publicidad y marketing digital que llevan. ¿Y cómo varía esto con respecto a un retail tradicional, por ejemplo? Porque yo creo que en la cabeza todos tenemos algunas ideas, pero nuestra audiencia es mucho más seguramente el retail, lo intentará aterrizar el retail, pero hay diferencias claras con el Azure Travel que me gustaría que nos contaras un poquito por encima. Claro, yo creo que una de las diferencias principales es sobre todo el ecosistema de plataformas o de terceros que pueden o que tienen la capacidad de distribuir tu producto. Cuando hablamos de cualquier servicio de viaje en general, tanto empaquetado como cualquier producto en sí mismo, de manera individual, es verdad que a día de hoy ha existido muchísima concentración en los últimos años, pero es verdad que todavía existe un número yo creo que bastante importante de plataformas, que además cada una se vende de una manera distinta, es decir, sus puntos fuertes son, por ejemplo, la venta de un producto empaquetado, es decir, una habitación de hotel con un billete de avión, por ejemplo. Hay otras cuyo fuerte es el hecho de tener mayor presencia o presencia dominante en un mercado en concreto, en el que son especialistas en fomentar, por ejemplo, un destino. Y hay otros que tienen mayor fortaleza, por ejemplo, en vender una tipología de producto, una tipología de producto que puede ser desde algún producto, no sé, súper sencillo, como puede ser un billete de avión, hasta otros incluso que se han especializado en la venta flash, es decir, en promociones muy concretas de un producto muy concreto durante 48 o 72 horas, que son precisamente los que cuya fortaleza es el tema del dato que estaba mencionando ahora mismo Fares. Yo, como soy un poco malo, voy a entrar. Estás hablando de Weekend Desk, de Dribago, en algún caso Comunidad Vertical que no hemos nombrado como TripAdvisor. En su día, Grupón. Claro, Grupón. Estás hablando de agencias de vejes tipo Trapaló, estás hablando de Expedia, por supuesto, como gran player, que es que cuando lo contamos no lo aterrizamos, pero son cosas que usamos todo el mundo, o Daydreams en su día, por ejemplo. Eso es. Y esto me recuerda mucho un poco el ejemplo que tú comentabas antes también fuera de la antena, que seguro que vas a comentar después. Pues yo creo que la virtud principal de estas compañías no es tanto la venta en sí, sino el hecho de que son, en su mayoría, nativos digitales, y son compañías tecnológicas. Es decir, hoy podrían vender zapatos, de la misma manera que hasta ahora venden viajes, venden habitaciones de hotel, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es su core, y el punto fuerte, yo creo, que les hace diferentes a los demás. Y ya para acabar de tener un poco la diferencia también es, yo entiendo que en este sector travel y ocio y demás, los canales de distribución son muchísimo más importantes que en muchos otros sectores, ¿no? Porque al final prácticamente toda la venta se hace en canales externos, ¿o me estoy equivocando? A ver, es un poco una combinación de ambos, y todo esto ha sufrido una evolución. En primer lugar, yo creo que, bueno, obviamente ninguno de ellos tiene canales físicos, con lo cual eso es algo que, bueno, entendemos que en un entorno digital es obvio, pero es importante también ponerlo en valor. Por otro lado, lo que os comentaba un poco entre la venta directa y la indirecta, al final se trata un poco de encontrar el equilibrio, y en eso es en lo que se han ido evolucionando. En el año 2003, para que te hagas una idea, la duda que tenían este tipo de compañías era, ¿debo tener o no una página web? Y dos años después fue, vale, ahora que sé que tengo que tener una página web, ¿debo tener o no un motor de reservas? Esos son, obviamente, etapas que ya se han superado, gracias a Dios. Y entonces, ahora, en el momento en el que estamos, que dura ya desde los últimos 3-4 años y todavía le queda recorrido, es en cómo encontrar el equilibrio entre esa venta directa que yo hago a través de mi canal, compartida con esa venta intermediada a través de un montón de plataformas, donde yo, por mis propios medios, no tengo capacidad de llegar, porque no sé cómo posicionarme en Suiza, por ejemplo, y tengo un producto que necesito vender habitaciones en Madrid, por ejemplo. Entonces, todo eso yo creo que es un poco una de las principales diferencias también. Yo creo que hay una que tienes que marcar. Y mientras que en el e-commerce y en el retail principalmente, trabajamos con logística, distribución, rotaciones de almacén, costes de almacenaje, coste de compra de producto, trading en muchos casos, en e-distribution, lo que estás manejando es negociar tu posicionamiento en las plataformas finales, estás manejando negociar rappels y negociar precios específicos para ser capaces de hacer esas ofertas o de hacer esa gestión de clientes y en muchísimos casos, algo tan complicado, tan complicado como negociar con el punto final, precios con un año de adelantado y con una previsión de demanda bastante compleja. Al final, el concepto de negociación de proveedores y de gestión del punto de origen es una de las bases que tiene el tipo de negocio este que por supuesto no ocurre no solamente en el retail sino en prácticamente ningún otro segmento de venta e-commerce ni marketplace ni ningún otro. Por eso precisamente los grandes pure players de marketplace como puede ser Amazon no están penetrando de manera significativa en este tipo de servicios aunque acabarán haciéndolo por lógica porque la complejidad de gestión es completamente diferente. O sea, un pure player grande como puede ser Speria con lo que ha comprado alrededor como puede ser Rivago tiene una gestión completamente diferencial a cualquier negocio en el que se pueda meter un Amazon de turno o un Walmart y que nada tiene que ver con los negocios satélite que están montando como puede ser banca, gestión, etcétera que son bases previas y ahí yo creo que el foco que puede dar Tiorgo en cómo se trabajan estas cosas sobre todo para todos esos oyentes que tenemos de startups y de gente que tiene ideas fantásticas que no son basadas en producto creo que pueden tener un canal ahí no sé si lo hablarás un poquito más tarde más tarde de la evolución pero creo que dejar ese puntito ahí sería importante. No es buen punto Fares y te agradezco que lo comentes porque al final es verdad que no es lo mismo vender una camisa que vender un bien o un servicio que es perecedero que nace hoy y muere hoy con lo cual todo lo que tiene que ver con logística con almacenes y demás pues obviamente es una de las grandes de las grandes diferencias por otro lado esto a su vez ha servido un poco entre comillas de excusa para que disciplinas como el revenue management del que estuvisteis hablando con Nacho pues hayan surgido en esta industria precisamente y no en otras al menos antes otra cosa es que obviamente eso lo que ahora entendemos por revenue management a mi modo de entender tiene recorrido y tiene evolución precisamente en todo lo que no es leisure y turismo en general ahí es donde realmente yo creo que está el filón yo tengo el orgullo una vez más por las canas de haber sido revenue manager en el año 2003 donde el revenue management era un 80% inspiración y un 20% de ciencia ahora es justamente al contrario y eso lo que demuestra es que es una disciplina madura pero seguro en qué sectores y también demuestra que en el resto de sectores está todo por hacer prácticamente y cuando vayas a hablar de la parte de revenue management y de datos y esa parte de la que hablas de ciencia y datos hay que recordar que volvemos a repetirlo la anticipación es importante pero lo que has dicho tú son productos pecederos nacen y mueres podemos estar hablando de un evento como hablabas tú en tu último podcast de Ponte Cara podemos estar hablando de gestión de una experiencia o podemos estar hablando de cosas súper simples súper simples de cantidad de ideas de startups que se tienen ahí sueltas que acaban metidas en plataformas como la que has nombrado antes de cuponeo y que se mueren allí por la falta de capacidad ¿por qué? porque vosotros habláis de revenue management etcétera a mí me viene a la cabeza el concepto de thick data si hay un negocio donde el thick data tiene valor el dato pequeño el small data es en el de distribution porque el big data juega con masivos el thick data te permite hacer esas previsiones y permite que ese revenue management tenga recorrido todavía en un negocio que está ya muy gestionado con mucha anticipación claro aquí bueno la propia disciplina del revenue management yo es verdad que he tenido más oportunidad de verla desde el punto de vista de plataforma de distribución en el sentido en el que tú eres un poco el owner de tratar de optimizar ya no solo un producto sino un mercado al final hablamos sobre todo de turismo y esto tiene mucha relevancia porque descubres muchas cosas y al final pues por mucho por mucho que haya evolucionado esta disciplina la visión desde el punto de vista de plataforma de distribuidor a la misma disciplina desde el punto de vista de producto o de servicio no tiene nada que ver y yo creo que ahí es realmente donde también hay un filón por explotar desde el punto de vista de las plataformas es decir todos aquellos e-commerce o grandes consolidadores de producto ahí también tienen mucho que decir y vuelvo a reiterar la importancia que van a tener estos players en todo lo que tiene que ver con actividades en destino ticketing etcétera a mí se me ocurren dos rapidito una son restauración por lógica menos cuponeo menos historias más asociarte a partes de distribution que te dan la capacidad que no tienes tú de venta web y la otra que se me ocurre son todos estos productos tecnológicos de ocio tipo gaming tipo virtual etcétera que tenemos y conocemos todos un montón que ahora mismo su problema es el canal de llegada a los clientes y que ni distribution se podría hacer de una manera bastante sencilla trabajando con los players adecuados que creo que eso Urco tratará luego sobre ello y es un valor específico para el pequeño emprendedor y cómo podemos plantearnos a colación de lo que decía Fares cómo podemos plantearnos llegar a estos players de una forma ordenada y con sentido cómo buscas estos players cómo se negocia con ellos qué cosas tienes que considerar porque claro yo os escucho me parece muy interesante pero a mí me estoy empezando a agobiar solo de pensar cómo lo tendría que hacer me parece complicado y seguramente tú tengas las claves claras de cómo hay que abordarlo bueno al final yo creo que también tiene mucho que ver con entender tus fortalezas y tus debilidades y entender las de cada una de esas plataformas con las que tú de alguna manera quieres embarcarte en una aventura en una aventura que pasa por la venta y por optimizar la venta no por el hecho de estar presente en muchas significa que vayas a vender ni más ni mejor yo creo que ese es un punto muy importante y eso tiene que ver una vez más con lo eficaz que seas pues a la hora de negociar esas alianzas al final se trata de alianzas donde tú vas a recorrer pues un camino de mayor o menor duración con un player de relevancia y tienes que saber pues muy bien cómo estás jugando también entender un poco qué tipo de producto están vendiendo ellos es decir te interesa estar junto a una tipología de producto que no tenga nada que ver con el tuyo sí o no el hecho de estar en una plataforma no significa que tengas que estar presente en todo el mundo porque igual no te interesa igual necesitas tener presencia en un mercado o desarrollarlo y a lo mejor apostar por esa plataforma en ese mercado durante un año y al año cambiar totalmente tu estrategia apostar por otras plataformas y quizás por otros mercados yo creo que eso tiene mucha relevancia y luego también yo creo que pues un poco muchas veces te sirve también pues para el ensayo error al final muchas veces esa propia colaboración es la que te hace entender porque vas a escuchar a tus clientes es la que te hace entender pues si el concepto que tú mismo tienes de tu producto es el real o es el que tus clientes tienen y eso pues muchas veces merece la pena el embarcarte en una aventura de trabajar con una compañía pues para que realmente para que tengas todo ese feedback que de otra manera pues sería muy difícil muy difícil obtener yo yo entraré para bajar un poquito lo que Urko está diciendo al final nosotros pensamos que este tipo de cosas se tienen que gestionar entre grandes empresas o empresas con un cierto nivel o sea nosotros cuando estábamos en parques reunidos gestionábamos actividades en destino de gente que venía viajando a Madrid más allá de nuestra propia plataforma que teníamos la otra de la que Urko era product owner de hecho y yo esclavo de marketing entonces claro claro hay que decir las cosas como son entonces hay que entender por ejemplo que una actividad de ocio virtual de las que tenemos en Madrid podría paquetizarse perfectamente con prácticamente cualquier viaje a Madrid que esté entre 25 y 35 años y que vaya a hacer alguna actividad de senderismo turismo etcétera o con un parque de tirolinas tenemos que entender que un buen restaurante que tenga un menú diferencial de estos que estén de moda en el momento podría ofrecer un paquetizado en un viaje y podría ofrecer un menú especial para clientes que se alojan en un hotel X o clientes que han hecho una actividad Y que vaya relacionada y eso no sería ningún problema acercarse a un paquetizador y ofrecerlo y ese paquetizador luego va a meter el paquete en una de las grandes plataformas tú tienes intermediario por el medio igual que te digo eso si me ocurren cantidad de cosas ¿por qué no vender unos trajes de frío a alguien que vaya a hacer una escapada y le vendes nieve en Sanadu con un traje de frío o nieve en la sierra o aprendes que en uno en otro y hay gente que son especialistas en eso y esa gente que son especialistas están deseando que tú vayas a ofrecerle cosas para poder fabricar el paquetizado pequeños players yendo a players que no son grandes que son especialistas de paquetizado para que luego esos vayan a los grandes players a ofrecer el viaje recomendado al final tú no te puedes acercar a una plataforma gigante a ofrecerle tu restaurante tu producto o tu actividad pero puedes acercarte al paquetizador que si le das una buena gestión de una buena experiencia y un buen precio lo ofrecerá en la plataforma y a ti te estará costando literalmente cero en marketing lo que tienes que hacer es una buena experiencia y un control del producto que es donde entra la previsión el revenue etcétera que siempre será mejor que un cupón del 25% en la plataforma que se te ocurra me parece muy interesante entonces tenemos como players el que ofrece la actividad al final montamos un restaurante nosotros que ofrecemos una actividad hay paquetizadores ¿hay alguna empresa conocida que sea paquetizadora que podamos de nombres así que hay que curricear especialistas en actividades en destino hay varios todas las grandes agencias de viaje online como Expedia y Booking sobre todo es una de las líneas de negocio en las que están apostando es verdad que ellos no lo hacen de manera paquetizada en general lo hacen como un servicio que tú puedes contratar una vez ya contratado el servicio principal vamos lo hemos hecho todos en Booking de contratarle lo que sea en el destino por ejemplo y luego las que son lo que yo denomino las OTAs pero desde el punto de vista de online ticketing agency no travel sino ticketing hay algunas que todas son especialistas en actividades en destino y hay algunas que están empezando a hacer sus pinitos en la parte de paquetizar ¿por qué? porque están descubriendo donde realmente está el filón yo creo que aquí es importante separar dos cosas y entender por qué puede ser interesante para ti como producto vender a través de un tipo de plataforma así y para ti como plataforma vender ese producto paquetizado desde el punto de vista de producto te interesa porque en la medida en que tu producto está paquetizado es opaco desde el punto de vista de pricing con lo cual ahí puedes arañar o ser más o menos agresivo en la medida en que tú consideres puedes además dedicar esos esfuerzos como he dicho antes no solo a una plataforma sino a un mercado a un producto durante un periodo de tiempo concreto etcétera etcétera con lo cual puedes hilar muy fino si quieres y desde el punto de vista de plataforma es súper relevante porque pasas de tener un precio que te viene dado a ser el dueño del precio final porque tú lo que negocias con cada uno de los productos es un precio neto que tú paquetizas y añades un margen un markup por encima con lo cual ahí el producto deja de tener el control sobre el precio y lo pasa a tener la plataforma con lo cual os doy esa doble vertiente porque yo creo que es interesante ahí es realmente donde está el dinero vale genial y da un par de nombres hombre para que te conozcas no bueno a ver grandes compañías de actividades sin destino y que ahora mismo por la relevancia que están teniendo en cuanto a cantidades que están levantando en financiaciones diversas especialistas en el mercado asiático por ejemplo está Klug aquí en Europa pues tenemos a Get Your Guide que son de origen alemán tenemos pues por ejemplo a Tickets que es una startup que tiene creo que son 5 años de vida y que lo está haciendo muy bien todo este tipo de compañías son las que como decía antes se han hecho especialistas en una cosa primero que es orientarse 100% al cliente y sobre todo nacen pues de como estas cosas de una casualidad muchas veces es decir por ejemplo Tickets la historia de Tickets es que básicamente el fundador el cofundador están visitando un museo y tienen una cola ingente para entrar como a día de hoy todavía ocurre entonces bueno piensa en una solución que pasa por la tecnología con lo cual en ese sector la tecnología todavía tiene muchísimo que decir y estas compañías son un poco facilitadores y evangelizadores un poco de ese servicio Bueno respecto a lo último que has comentado bueno has dado un par de nombres simplemente para que la gente pueda encontrar esas diferencias y al final yo pienso que en el tema de distribución todo el mundo conoce grandes players que además están gestionando ese tipo de cosas por ejemplo uno que se me ocurre en la cabeza es Zalando Zalando está vendiendo de multimarca de multiproducto etcétera que además hace bien poquito ha publicado algo muy interesante que es que su negocio crece pero ellos están perdiendo dinero en función a los beneficios que tenía anteriormente entonces están manteniendo una posición dominante evidentemente para evitar la entrada en el mercado sobre todo por los peer-peer que vienen de China pero a mí lo primero que se me ocurre es que van a hacer una limpieza de producto marcar el producto que tenga como dices tú un markup sobre el precio más elevado y además probablemente quieran empezar a vender más productos ya que están cogiendo esa masa dominante y creo que hay toda esa parte si distribution es una parte muy ligada al retail y es una parte que creo que aparte de que tú conoces muy bien podrías comentar y entrar sobre todo sobre qué se te ocurre sobre este punto claro al final yo en eso encuentro mucha similitud como tú comentabas Fares a lo que yo he vivido tanto desde un lado como desde otro en general aquí se cumple una de las grandes reglas que es que el 20% de tu producto genera el 80% de las ventas y ese es un muy buen ejemplo que también se reproduce en otros sectores en los que en los que he tenido más visibilidad como puede ser la parte de de hotelería y por otro lado yo creo que ejemplos como ese pues van a servir también a los propios a los propios vendedores es decir a esos fabricantes o a esa gente que disponibiliza de su producto a entender pros y contras de una plataforma como esa o como otras para mí el punto es que les van a dar opción a empezar a moverse como dices tú en diferentes sectores en diferentes pruebas y entender que distribución y venta no es lo mismo que en este caso con Zalando como comunidad prácticamente vertical que es creo que queda clarísimo y yo creo que ahí la parte de los tips de negociación que puedas dar y de la evolución que has vivido previamente en los sectores creo que es tremendamente relevante sobre todo para la gente de retail exacto por un lado y tú lo decías con otras palabras no es lo mismo vender que estar a la venta y yo creo que esto es algo que con ejemplos como ese pues muchas de esas personas lo habrán aprendido lo habrán sufrido sus propias carnes por otro lado yo creo que pese a eso que al final yo lo entiendo como una parte del aprendizaje pese a eso es verdad que desde otro punto de vista sí que habrá merecido la pena porque han estado presentes y han ganado visibilidad con lo cual pues bueno de alguna manera han pasado de no existir a existir les habrá durado mucho poco con mayor o menor éxito es la misma estrategia que se usa en los marketplaces básicamente exacto con lo cual yo creo que es bastante relevante y por otro lado esta experiencia también obviamente les habrá dado ahora mismo ya la capacidad de aprender pues un poco a tener esa a lo mejor esa mayor capacidad de negociación y yo creo que eso muchas veces pasa por volver un poco a tus básicos a tu origen es decir si tienes algo que en sí mismo no se diferencia del resto pues bueno tendrás que encontrar la forma de hacerlo diferente y ahí podríamos dar diferentes tips pero sobre todo el volver un poco al valor del producto yo creo que es lo que realmente les va a hacer o les va a ayudar a que no pierdan la cabeza te voy a tirar ahí a piñón una maldad imagínate que tuvieras una marca de grafas graduadas de estas que están saliendo ahora por internet que no llevan ópticas que están eliminando el intermediario o que estuvieras trabajando un producto que no sea puramente no hablamos de tecnología ni de retail tradicional productos que se gestionan y se fabrican y se producen de una manera limitada porque no tienes capacidad muy potente ¿qué tips le darías tú para negociar con los pure players basándote en tu experiencia de distribución y en ese recorrido que has hecho si quieres cuéntanos un poquito pero ¿qué tips les darías tú para que fueran capaces de ponerse a la venta y de usar el e-distribution como una herramienta que no lleva asociado en los costes de marketing porque al final el vete a Facebook y haz anuncios o vete a Instagram y haz anuncios lo sabe todo el mundo pero eso te requiere una capacidad de marketing muy serio todavía no has encontrado en la mayoría de los casos de productos jóvenes o de startups el foco sobre todo los product owners suelen ser product managers o project managers fabricando el producto el product owner no es un rol segregado puro y duro entonces suelen estar un poquito perdidos en estas cosas y yo creo que viendo un poquito la evolución que ha sufrido el negocio que ha estado en donde tú has estado tienes unos tips importantes de negociación y unos tips importantes que darle a los product owners sobre qué hay que hacer en estos datos para encontrar ese sector hacer esa prueba y que no te mueras en el intento claro pues a ver muchas veces esto ocurre como como bueno como en un montón de disciplinas todo pasa primero por entender un poco cómo está el mercado es decir hablamos de estar en una plataforma o hablamos de estar en 14 para que puedas estar en 14 primero deben existir las 14 que igual no siempre es el caso y yo creo que esto es bastante relevante y luego por otro lado pues al final un poco la fortaleza te va a venir dada por dos cosas yo creo que uno intrínseco a tu producto es decir como de bueno sea y como de único tú hagas que sea y por otro lado las alianzas con otros similares a ti que seas capaz de construir según la industria pues yo creo que esas alianzas son más o menos naturales en una industria como el turismo pues existen muchísimas afortunadamente y están en plena evolución entonces todo esto hace que al final pasemos de un momento en el que esas grandes plataformas en esa industria hayan tenido una posición dominante hasta hace no muchos años a que ahora estemos o desde hace ya unos años estemos en un momento en el que bueno ya no tienen una posición tan dominante sino que realmente vamos a ese win-win que ellos en su día te vendían y no era tan real como el que puede ser ahora porque al final ahora pues bueno estamos en una fase en una madurez un poco de mercado en este sector al menos que no tiene nada que ver con hace 10 o 15 años y los tips para retail que se te ocurre a ti para darle a ese product owner o a ese dueño de negocio para negociar en distribución con esos players un par de ellos de precio de orientación de negociación para que no pierdan dinero al final bueno a ver depende un poco en la fase en la que no 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 obviamente no si las tuviera sería otra cosa no pero yo creo que pasa por dos de las cosas que he comentado antes perdón uno el tema de darle valor a tu producto y darle ese valor único realmente por otro lado el tema de las alianzas yo creo que especialmente en retailers donde cada uno es un poco de una disciplina muy individual y donde esas alianzas no son tan evidentes creo que sería otro punto y por otro lado yo creo que una vez más la optimización de tu distribución también pasa por todo lo que tiene que ver con el pricing es decir cuando hablábamos antes de la disciplina de revenue management debemos entender que por un lado pues tienes tu capacidad de vender tu producto individual de venderlo paquetizado además debes entender que si tú lo paquetizas a 50 pues posiblemente tu pvp al estar paquetizado pues luego será de 80 por ejemplo y todos esos cabos tienes que tener la capacidad un poco de atarlo y como lo atas pues al final sentándote en general con tus pares con los que son iguales a ti y tienen un poco intereses en común porque al final entre más yo creo que se hace más fuerza y eso es algo que la hotelería ha vivido y sigue viviendo todavía en sus propias carnes porque tiene muchísima relevancia ahí quería llegar porque al final yo soy de marketing y las preocupaciones que tienen casi todos los negocios o todo los que están metiendo experiencias propiedades o retail es no caer en las situaciones que les han dado los cuponeos y las plataformas de ofertas en la cual su precio su pricing se ve completamente deformado devaluado autotransgredido por los precios que sean públicos en internet mientras que en un tema de paquetizado como has hablado del opaco si las cuentas te salen si aplicando revenue management tu coste de distribución y de entrega lo puedes traspasar a la plataforma o lo puedes gestionar en plataforma o no es tan inmediato o tan necesario como en una venta de e-commerce que es mucho más impulsivo ahí es donde tienes tu ventaja de negocio diferencial pero claro eso son cosas que hacía falta que tú las colocaras en el sitio para ver si tienen ese sentido literal que es que al final hablábamos de una marca de gafas un producto gestionado el problema es qué diferencia hay contra la marca que te lo hace de China o contra el gran distribuidor que te lo vende por internet pues tu diferencia es uno el valor que le des a tu producto que sea único que tenga diseño que sea especial que no se rompa que tenga un seguro al final son valores de producto que eso es product management puro y duro y luego está la segunda parte qué capacidad tengo de no tenerlo almacenado localmente de que lo almacenen ellos de que gestionen ellos la entrega de distribución y logística ya que paquetizan cuánto negocio de markup en el caso de que lo haga yo para luego no verme con un problema gestionado en mi propia casa cómo manejo el inventario y el stock en función a la previsión de demanda si no la tengo pues hombre negociando con la plataforma el posicionamiento que debo de tener en función del número de ventas al final ese tipo de tips son los que realmente cuando habla de buscar alianzas busca eso quién me puede entregar o quién me puede almacenar todo este producto que ya tenga un negocio similar al mío dándome un pricing muy pequeño con lo cual no tengo el mismo canal de distribución y logística que si estuviera usando mi e-commerce con mi gestor logístico tradicional lo cual me permite ofrecer un precio opaco a un paquetizador por ejemplo son cosas que se me pasan por la cabeza y que bueno al final tú como dices bien las has vivido y que en este momento sin embargo toda esta industria de retail de experiencias no ha pasado por el distribución porque el modelo marketplace lo ha opacado completamente pero cada vez va a ocurrir más sí pues yo veo bueno no sé si seguir por aquí pero yo veo algo interesante que es en el modelo marketplace al final lo que has dicho Fares es un modelo parecido pero en el que no ocultas tan claramente el precio al final está vendiendo el mismo producto en tu canal directo que en el canal del marketplace y demás por lo tanto hay un comparable y no controla la logística y no controla la gestión del producto y no controla las condiciones de calidad y garantía es que dejas de ser el dueño del producto mientras que en un canal de distribución dejas de ser el dueño del precio y de la venta pero sigues siendo el dueño del producto y es una diferencia enorme de grande que es la razón por la que creo que una vez ligado al podcast que hablamos de revenue management si empezamos a pensar sobre todo en startups en empresas de nuevas creaciones retail con los tips que está dando Ur que lo que va a contar ahora deberíamos empezar a hacer ese planteamiento esos acercamientos que a día de hoy no están ocurriendo y que si en cuanto ocurran pueden dar una diferencia porque es que tenía una comida hace unos días con una serie de emprendedores y dos de ellos tenían en su cabeza cómo hacían la venta y el consejo que les dábamos todos es tira Freebook Ads tira Instagram por el tipo de producto haz una campaña cambia tu origen de fabricación etcétera y luego dándole una vuelta estaba pensando y decía pero si me estoy equivocando si tú quieres no cambiar tu modelo hasta que no lo tengas maduro o hasta que tengas capacidad de equipo de marketing para hacerlo lo que tienes que hacer es buscar una alianza de distribución que te saque el producto y que no vaya al modelo marketplace para que no quede desopacado por el precio de venta en público ¿cómo nos acercamos a revenue management? lo que decía Faris ¿qué parte nos falta de entender de todo esto para ser capaz de trazar una estrategia de distribución coherente? bueno a ver partes en sí yo creo que las hemos mencionado de alguna manera todas 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 o casi todas hay un hay un hecho que yo o un punto que yo creo que sobre todo marca la diferencia en cuanto a tu a tu estrategia todavía se da pues bueno muchísima transacción y volvemos un poco al tema de comparadores que al final comentaba comentaba Faris no recuerdo mal es importante tener un poco definida tu estrategia en cuanto a quiero ser igual en cuanto a mi precio y ser de alguna manera agnóstico al canal en el que me estoy distribuyendo y estoy vendiendo mi producto o por otro lado a lo mejor no volvíamos antes al tema de plataformas o mercados o momentos en los que decido yo como dueño del producto mantener estrategias de precio diferentes yo no digo que sea ni acertado ni desacertado hacer una u otra yo creo que las dos requieren pues bueno una curva de aprendizaje igual que la hemos vivido en los últimos 10 años sobre todo con la hotelería y demás yo creo que en la parte de retail la vamos a ver o incluso ya la estaremos ya la estaremos viendo yo ahora mismo no tengo ningún ejemplo en la cabeza pero yo creo que es algo necesario ¿por qué comento esto? porque al final por un lado el no seguir el no ser consistente en tu estrategia de precios es decir que independientemente de donde encuentres el producto el precio sea el mismo puede tener tus pros y tus contras en general se ha visto que tiene más contras que pros ¿vale? y claro ante eso la respuesta es claro pero es que un canal de venta es más barato que otro con lo cual eso me exige a mí tener un precio más caro o otro según el canal entonces ahí yo la respuesta que doy es lo que tendrás que hacer es tratar de rebajar esos costes en ese canal que te parece caro porque si no lo que vas a hacer es seguir vendiendo más barato en el canal más barato la política de alianzas de la que hablabas constantemente correcto yo ahí veo dos cosas la primera antes de volverte malignamente al tema del de ocio y liso que nos hemos salido ya que nos cuentes que hay, dónde está y qué va a haber es la segunda esto es un país turístico y además es un país de producción venta y distribución o sea tenemos una parte muy importante aunque la gente en general no lo sabe pero nuestra audiencia sí entonces hay una parte de nuestro público que lo que necesita es saber cómo puede usar la distribución para la internacionalización que es algo que es mucho más complicado que marketplace es un infierno y por otro lado es para la parte que están puramente en turismo que tienen ideas startups o temas que son viaje que son ocio que son leisure qué crees tú que viene ahora y dónde crees que están las claves para ser exitosos en la distribución sobre todo porque son empresas que no tienen un flujo de caja muy grande que trabajan con variabilizaciones de riesgos muy elevadas y que tienen la capacidad de estrategia y son dos cositas aparte una para internacionalización algún tip que tengas tú sencillito y luego meternos un poquito de vuelta donde eres especialista que es y cuéntanos qué hay para que la gente pueda saber dónde puede sacar ventaja a qué nos espera y a dónde nos lleva bueno sobre la primera parte Fares lo que te puedo comentar y es un ejemplo que me viene a la cabeza pero a la hora de buscar esa presencia en un mercado donde hasta ahora no estés pues yo creo que esta estrategia un poco de distribuir tu producto a través de qué plataformas y en qué mercados puede ser muy buena es decir no es lo mismo no ser consistente en tu estrategia de precios que de manera puntual y acotada tener unos precios a lo mejor más agresivos en un mercado en el que te interese darte a conocer no tanto vender porque a lo mejor estás un poco ensayando y estás probando si ese mercado realmente tiene potencial para tu producto sino primero por aprender y segundo porque lo que Fares decía no tengo grandes cantidades de dinero para poner en marketing bueno pues no las tengas fantástico al menos vas a tener visibilidad y al menos vas a existir como decíamos antes vas a hacer tu MVP digital básicamente y con un pelín de apoyo de marketing a tu distribución vas a poder hacer esa primera toma de contacto para conocer a tu cliente y para entrar a la parte de Customer Journey que seguro que la tocamos ahora en la parte de distribución que habitualmente no conoces un producto puede ser muy atractivo pero luego existe la compra la prescripción la recomendación bueno eso que no sé qué contarte a ti José Carlos que lo sabes todo de ello pero me entiendes al final tu inserción de producto lo que te da es una serie de insights que te valen para luego saber si de verdad tienes que invertir en ese mercado y meter dinero si tú vendes pero para que tú puedas conseguir la garantía de la gafa ya que hemos hablado de ello me tienes que dar una serie de insights y empiezo a conocer que eres mi tipo de cliente que le preocupa y con una recomendación te doy un descuento o con una recomendación simplemente te permito tener el seguro gratis ese tipo de cosas te va a dar un insight de tu cliente que te permite después salir a una estrategia de comercialización tú y yo conocemos unos que estamos en la cabeza ahora mismo pensando en ellos verdad que sí que acaban de salir a tres mercados y no han hecho este trabajo previo porque están saliendo con un producto rompedor y tienen que cogerlo antes pero yo por ejemplo lo hubiera hecho y eso son las cosas que tú y yo lo hemos hablado antes hablo de una marca de productos deportivos que acaba de salir a tres mercados porque tiene un producto que es la bomba española y yo creo que es una apuesta muy arriesgada porque no han hecho ese sesgo primero y luego está la segunda parte que es y dentro del mercado de ocio y lissur dónde va el mercado y dónde tiene la gente que apostar ahora mismo sin fórmula mágica simplemente cuáles son las tendencias y dónde está realmente el valor de hacer e-distribution y de gestionar tu capacidad de venta sin ser dueño del producto versus a la salida clásica y a pedir una ronda de capital que es lo que hace todo el mundo tirándose a la piscina yo en el primer podcast que hice contigo la primera frase que dije es y me acuerdo porque la pusiste de tema la mayoría de sus startups fracasan porque no evalúan la política de riesgos de sus estrategias de marketing que es donde se gastan el dinero bueno por completar un poco la primera parte Fares sí que quería añadir que al final todo este tipo de estrategias en las que no te importa o no debe importarte tanto en esa fase la venta como la visibilidad porque al final necesitas darte a conocer al final también estamos hablando de que estás ahí de manera totalmente pseudo gratuita por no llamarlo de otra manera si es un coste de producto exacto y todas estas plataformas estamos hablando que al final obtienen un beneficio en base a la venta siempre con lo cual no hay venta no hay comisión o no hay beneficio que ceder a ninguna de esas plataformas con lo cual pues bueno en principio y al menos durante una de esas fases la principal yo creo que es muy recomendable hacerlo y bueno y luego retomando un poco la segunda parte Fares todo lo que tiene que ver con lo hemos mencionado antes con actividades en destino es verdad que está sufriendo ahora mismo una transformación bueno total transformación tanto es así que bueno ya se están haciendo las primeras las primeras ferias los grandes eventos a nivel internacional Las Vegas hoy está finalizando un evento que se llama Araiba que ha tenido lugar ayer y hoy 4 y 5 de marzo en Berlín en la edición europea y yo creo que esto pues son dos ejemplos de que realmente es una industria y es un sector o mejor dicho es un sector dentro de una industria cuyo recorrido pues yo creo que todavía le queda muchísimo y ahí haría muchísimo hincapié en dos patas fundamentales uno la tecnología porque al final estamos hablando de que todo este tipo de plataformas precisamente por lo que comentábamos al principio se centra en el cliente y el cliente ya no solo es que quiera obviamente un precio competitivo es decir no quiere encontrarse en una plataforma un precio que sea el doble ni la mitad de lo que pueda encontrar en otra porque no es consistente y por otro lado desde el punto de vista de tecnología también yo creo que estas compañías están ayudando mucho a la propia transformación del sector cuando hablo de sector pues hablo desde compañías que organizan conciertos hasta los propios museos hasta bueno tú lo mencionabas restaurantes etcétera hay un tema que es importante y es la propia gestión de colas y los sistemas de acceso son los que realmente tienen que evolucionar muchísimo la experiencia del cliente correcto eso es eso es ni más ni menos ni más ni menos y esa experiencia de cliente es la que estas compañías han entendido que debe ser el core y repito yo creo que más allá de que nos guste o no su modelo de negocio yo creo que son hay otras personas que le llaman un mal necesario creo que hoy por hoy todavía son un bien necesario y que mañana serán un mal necesario seguro pero hoy por hoy creo que son un bien necesario al menos en este sector entonces desde el punto de vista de tecnología por el control de accesos y la facilidad que le dan al cliente para disfrutar de esa experiencia experiencias que además los últimos datos especialmente en generaciones millennials y demás demuestran que este tipo de clientes son más proclives a gastar muchísimo más dinero en una experiencia que en un hotel o que en un viaje con lo cual redunda un poco en la importancia de esa buena experiencia y por otro lado lo que hablamos del tema del pricing me parecen fundamentales si ahora yo tengo en la cabeza un producto que en los premios de Product Hacker Awards me tocó en la categoría que lo evaluaba que era básicamente de ticketing y al final decías novedoso no era era un fusilamiento pero habían hecho más sencillo lo que habían fusilado y eso realmente es la necesidad del mercado y luego yo claro que estoy pensando estoy pensando mismo que tú lo acabas de decir cuando estuvimos trabajando en nuestra OTA de Parques Reunidos donde estaba el beneficio en el consumo interno del cliente el beneficio no estaba precisamente en la compra del viaje ni en la propia entrada porque al paquetizar y opacar reducías ambos ambos márgenes negociabas fuerte con el hotel negociabas fuerte tu ticket ¿qué pasa? que según entraban por la puerta es un cliente que va de vacaciones que ha ido sabiendo que va allí y por tanto su índice de consumo es muchísimo mayor ¿cuál es tu trabajo? tu trabajo es que tenga la mejor experiencia posible evitándole las colas en nuestro caso lo hacíamos con una app y sobre todo lo más importante gestionando la previsión de demanda le pondré los precios más baratos en los días que sé que tengo mi previsión de demanda mucho más baja y en los cuales puedo manejar mejor la experiencia de cliente y después entran las plataformas de recomendación o de gestión de marketing como la tuya Corti para hacer ese trabajo pero realmente yo te tiraba la onda porque la has cogido muy bien pero si tú tuvieras que ser alguna de estas travel tech nuevas o alguna de estas leisure tech o alguna de las empresas puras y duras de sector negocio que no dependen tanto de tecnología sino de modelo ¿dónde estarías apostando tú por la evolución del mercado del leisure en los próximos dos años? Apuestas sencillas nada complicado Bueno yo creo que la apuesta viene dada un poco por la propia producción y al final estamos en una industria en la que dependiendo del sector concreto en el que estemos porque ocio el leisure es gigante hay subsectores que tienen mucho que aprender de los otros y al final por naturaleza humana tendemos a copiar más que a obedecer y eso es así nos guste o no con lo cual yo creo que en los próximos años y ya lo estamos empezando a ver replicaremos modelos o comportamientos que ya hemos visto en las aerolíneas o en los hoteles hace 10 años por ejemplo eso yo creo que es algo que va a ocurrir y además lo replicarán las dos patas es decir el de la plataforma pero también el que va a estar vendiendo a través de esa plataforma yo creo que los dos tienen también todavía una curva de aprendizaje importante desde el punto de vista tecnológico yo creo que afortunadamente los tiempos se van a acortar porque la tecnología avanza más rápido y los costes se disminuyen a la mitad perdón prácticamente pues cada 16-18 meses con lo cual yo creo que eso va a ayudar a que esa evolución ocurra en menos tiempo y a partir de ahí pues yo creo que otro de los puntos que y además tuve ocasión de compartirlo en una ponencia en Manchester el año pasado es la propia fusión compras adquisiciones todo lo que son M&A's de plataformas entre ellas que bueno pues que que de manera natural se van a ir fusionando comprando unas a otras y eso yo creo que tiene que ocurrir yo te he hecho esta pregunta porque tengo en la cabeza algo como siempre ya sabéis estoy pensando este es un país que a parte de ocio tiene una cosa maravillosa que se llama queso y vino podemos hablar también de embutidos pero en general tú y yo conocemos a alguno que tienen marcas de que venden vinos que más hacen maridajes hacen experiencias y conocemos a gente ya el otro día en un máster que estoy dando venían de una empresa de fabricación de embutidos y charcutería que está vendiendo por internet y a mí lo primero que se me ocurre es que la gestión de productos y paquetes de experiencia en el sector ocio y lissur es algo que ninguno de los que tú y yo conocemos están haciendo ninguno todos están tratando de vender producto y las experiencias la venden a quien ya conoce el producto mediante marketing mediante gestión de cliente cuando sin embargo probablemente sea muchísimo más fácil gestionar la experiencia sobre todo porque el público de este tipo de plataformas casi todo te va a venir de fuera aunque no sea de lejos nosotros nuestra mayor afluencia de uno de nuestros parques venía de Toledo y Guadalajara y lo vendíamos a través de la OTA tickets tickets veníamos tickets sin hotel en una OTA ¿por qué? porque al final es lo que está pidiendo el cliente de cercanía y se me ocurre que la gestión de e-distribution y de probar este tipo de canales para gente que tenga producto de consumo de alimentación y que pueda dar experiencias simples sencillas catas maridajes eventos en los que hay degustaciones y ese tipo de cosas es algo que no he visto ninguna y que a mí me hubiera encantado cuando yo cuando me voy a otro país me voy a buscar la gastronomía pero es que cuando me voy a otra ciudad me voy a buscar la gastronomía me voy a comer caracoles en un sitio me voy a comer pescadito en otro y realmente ese tipo de paquetes son paquetes que serían muy fáciles de paquetizar y de gestionar en ciertas plataformas verticales y que dependen como Urko está marcando total y absolutamente de tu política de precios y de tu gestión de producto y de demanda de ese punto de revenue que hablamos de me cuesta lo mismo dar un martes por la tarde una degustación que un sábado ¿cuál es mi índice de demanda? a los que vienen de fuera que son gente que no conozco y que no tengo en mi cliente y que no ha probado mis productos ¿qué les puedo ofrecer? a lo mejor les puedo ofrecer un producto que tengo en stock o que tengo de menor calidad porque es un iniciado mientras que al que estoy invitando un maridaje de vino es que antes ya he probado mis vinos tengo que subir el nivel de la categoría y gestionar todas esas cosas es un tema que es puro revenue management simple, sencillo de una Excel no hace falta volverse loco y que realmente metiéndole ciertas plataformas ganas visibilidad ganas porque luego estamos hablando de que tú y yo somos de marketing si haces una buena descripción pones unas buenas palabras bienvenido al posicionamiento orgánico gratuito es que y si ya encima tienes recomendación es que no te cuesta nada literalmente te cuesta cero porque además tú tienes el dueño del valor de producto esa opacidad de la que habla Urko y ese tipo de cosas saliéndonos de retail saliéndonos de turismo es que es consumo es que es consumo puro y duro sí totalmente totalmente de acuerdo Fares y yo creo que uno de los ejemplos que actualmente podemos ver pues es la gran apuesta que han hecho una compañía que yo creo que su mayor valor es una vez más el tecnológico y el poner al cliente siempre en el centro que se llama Airbnb precisamente el tema de las experiencias es el que bueno pues mayor mayor enfoque le están dando desde hace ya pues al menos un año y eso demuestra pues un poco el perfil de cliente al que van dirigido el potencial que tiene todo esto y bueno yo creo que es un ejemplo de nueva generación de pseudo hotelería por diferenciarlo un poco de la hotelería tradicional que realmente han visto pues que aquí hay una oportunidad muy grande y que Airbnb es accesible que eso es decir es accesible para prácticamente cualquiera en hacer el producto correcto me venía una cosita a la cabeza que me gustaría preguntarte antes de ya ir acabando es ¿hay especialistas en crear productos para plataformas concretas? es decir porque al final lo comentas al principio hay plataformas de distribución muy distintas con distintos enfoques al igual que en retail hay por ejemplo gente que se ha especializado en crear productos por ejemplo para Amazon yo no lo vendo aparte los creo solo para Amazon ¿tú has visto empresas o oportunidades en crear productos específicos yo que sé para Booking o para plataformas de este tipo? eso existe es decir en la medida en que haya una oportunidad y volvemos a lo de antes en una plataforma porque es especialista en una tipología de negocio o en un mercado porque tiene mayor mayor peso allí esto existe y hay muchísimos ejemplos si bien es cierto que actualmente los ejemplos de producto exclusivo o producto digamos premium o único se suele tender más a darlo en el canal directo ¿por qué? porque precisamente es una forma de diferenciarte del resto de plataformas y esto es un clásico dentro de la hotelería tengo mi habitación a 100 euros en todas las plataformas donde me distribuyo pero en mi página web además te dejo un router wifi para que navegues por toda la ciudad por ejemplo entonces suele ocurrir más bien al contrario pero el punto que tú comentas José Carlos yo creo que también es muy relevante ¿por qué? porque muchas veces el dueño del producto no es un especialista en marketing sino que conoce muy bien su producto solo ¿vale? en cambio las grandes plataformas lo que tienen es mucho conocimiento de cliente y una capacidad de marketing obviamente ingente entonces son ellos los que te sugestionan o que de alguna manera te dicen oye y si creamos este producto por la información que tengo de tu competencia y de mi tipología de cliente creo que podría funcionar ¿te apetece probar? y probamos esos ejemplos también se dan Acabas de inventarte un nuevo modelo de negocio así de golpe o sea no lo digo de broma en serio o sea si alguien se especializa en sus ratos libres como digo yo siendo producto en hacer esto a lo mejor descubres que hay un filón porque de verdad no se me ocurre claro ahí te voy a completar un poco la respuesta ¿no? ¿por qué tiene? bueno también a ver hay que hacerlo un poco con de alguna manera un poco sopesando un poco pros y contras cuando tú haces eso con una plataforma y lo haces de manera lineal es decir que lo disponibilizas durante un tiempo más o menos ilimitado el resto de plataformas con las que trabajes te van a decir que quieren lo mismo ¿vale? y entonces ese es un poco lo que tú también tienes que valorar otra cosa es hacerlo de una manera pues muchísimo más perfilada es decir este producto que es exclusivo lo vendo durante una semana y además lo comunico vía newsletter a una tipología de cliente en un país concreto que sé que es más proclive a comprarlo eso es diferente ¿vale? porque si no lo que te va a ocurrir es lo otro que bueno ya pero si es el primer caso es cuando cogen tu teléfono y te llaman Urko es que hay que ser serios ¿sabes? si alguien te pide productos lineales en multiplataforma ya necesitas un especialista también es verdad pues yo creo Urko ya te hemos exprimido muchísimo la verdad que yo aprendí un montón de cosas y me apunto un montón de cosas porque tengo que ir hilando cosas entre revenue management y distribution y sobre todo creo que queda mucho que aplicar al retail yo creo de lo que hemos hablado absolutamente entendiéndolo a fondo digiriéndolo bien creo que en e-commerce y en retail hay muchísimas cosas que se pueden aplicar porque al final por ejemplo todo el tema de la paquetización es algo que está bastante por resolver te voy a dar un punto solo para que entiendas por qué quería que Urko viniera y por qué Nacho también lo quería cuando estábamos en parques reunidos bueno nuestros resultados son públicos los tengo públicos en LinkedIn pero es que más son resultados de bolsa logramos hacer ciertas cosas con la OTA de parques reunidos que todavía a día de hoy los resultados los miras y dices Dios mío son increíbles o sea la cantidad de ventas y dinero que hicimos con el presupuesto que teníamos son de esas que te pones una corona y me hubiera encantado decir que hubiera que ser marketing porque al final o sea mi trabajo fue diferencial porque logré llegar al cliente adecuado pero ¿sabes dónde se gestó todo? en la definición de producto y en la definición de los rappel con los hoteles o sea al final el producto estaba orientado en un principio a ven al parque con hotel y lo que hizo este señor que tengo aquí enfrente fue vente a madrid con el parque fue un cambio de producto puro y duro que además se gestionó desde la base de la negociación a con los intermediarios y b con los hoteles que muchas veces me dicen a la que trabajas hiciste marketing y digo hombre me hubiera gustado colgarme la medallita pero realmente el trabajo se hizo en la parte previa de lo que lo que trato de explicar es que casi siempre tendemos a pensar en marketing que somos el centro del universo y que nosotros con nuestro curro hacemos las cosas los que además sabéis de producto como tú sabéis que si el producto es bueno facilita el marketing pero es que cuando vas a distribución es prácticamente todo contratos encontrar el público correcto en el segmento correcto e intermediación si logras hacer bien esas tres cosas y el de marketing es medio decente lo revientas pero es que si el de marketing no es medio decente lo petas ¿sabes? un poquito menos o sea todo el trabajo está en la parte de la inteligencia de negocio donde el revenue management y donde las habilidades de gestión de líneas de disponibilidad etcétera lo marcan todo y todas estas pequeñas plataformas de ticketing plataformas de venta de productos y de experiencias de ocio etcétera están cometiendo un error de base y lo veo cada vez que van a los pitch en los cuales van a pedir dinero y es que están pensando en cuál es mi segmento cuál es mi sector cuál es mi producto y tienen una equivocación en serie si tu valor está en tu tecnología tu valor no está en tu producto y tu segmento actual porque te puede machacar mañana el de enfrente literalmente que hablamos de monstruos gigantes los que los que te compran te adquieren no te machacan y a mí no me ocurre una empresa hacer una estrategia de éxito a dos años vamos otra cosa es que sepas que va a ocurrir pero a mí no se me pasaría por la cabeza invertir en una empresa que tiene una estrategia de éxito a dos años entonces entendiendo esto para el mundo startup toda la parte esta de negociación revenue etcétera esas en las que Urko es especialista esas que nos ha estado diciendo de alianzas cuida las cosas son las que marcan la diferencia menos más de una manera sencilla que es que al final parece una tontería porque al final los tantos nos los apuntamos siempre los de comercial los de marketing y no es verdad si tienes una buena estrategia de distribución pues nosotros en marketplace lo habláis mucho pero es que en e-distribution es todavía más importante ese es mi pequeño resumen no sé si quisiera yo en general también y un poco por concluir como decía José Carlos a la hora de todo lo que tiene que ver con grandes acuerdos alianzas etcétera etcétera la experiencia nos ha demostrado o a mí por lo menos que siempre es mejor un nuevo acuerdo que un mal acuerdo eso yo lo diría un poco como base y a la hora de tener en cuenta en cualquier tipo de estrategia que te plantees y también creo que otra de las fortalezas un poco del sector es que te permite mucho a un precio muy bajo el ensayo error con lo cual si algo animaría a todo el mundo especialmente pues a todos los retailers que entiendo que son mayoritariamente los que escuchan este podcast sería un poco a eso al final no por el hecho de escuchar otra gente que haya hecho algo sino por el hecho de copiar vuelvo a lo de antes tendemos a copiar más que obedecer yo creo que eso es lo relevante y en todo caso siempre te habrás llevado el aprendizaje y si eres de viajes pues que te llamen a ti o a alguien similar yo te lo juro por Dios que te escucharía cinco días seguidos pondremos el enlace a tu linkedin para que te tengan ahí a tiro de piedra también si alguien tiene una pregunta pues tirar la burco que es un crack en esto tomamos la palabra del inicio del podcast intentaremos unos mesecitos hacer ya el colofón final juntando revenue management y distribution yo además a mí me sirve porque tengo mucho que digerir de hoy o sea joder es que habéis contado un montón de cosas y coño yo que soy cortito a mí me cuesta que me entre pero por ignorante no por sabio que es distinto así que nada Urko muchísimas gracias por estar aquí pues un placer y oye espero que haya sido entretenido y yo me alegro de haber venido solo por lo que también he tenido oportunidad de aprender de vosotros en este ratillo y lo mismo Diego Fares como siempre muchas gracias porque tus invitados son la leche y gracias por aportar tanto hombre realmente yo solamente invito a gente de la que yo he aprendido y por suerte y por desgracia hay pocos y son muy 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 buenos otra cosa es que claro sus agendas son las que son pues muchísimas gracias espero que os haya gustado el episodio del día si es así pues nada se agradecen como os decía antes muchísimo tanto los likes como las reviews tanto en iVoox iTunes o a través del canal a través del cual nos estáis escuchando no os cortéis ese amor nos da mucha vidilla y nos ayuda a llegar a otros profesionales que como vosotros quieren estar al día de este tipo de contenidos recordaros que los que estéis en Valencia estaré por ahí el 4 de abril ya que organizamos el evento en las claves del e-commerce B2B lo organizamos en lanzadera Valencia y contaremos con speakers de la talla de Guillermo García de Onestick Marta Grau de Muca Joshua Ibarz de la tienda del apicultor Javier Echaleco de Cuombo y Luis Flores de Deco & Lemon en un mesecito y pico después el 22 de mayo estaremos en Madrid y estaré yo dando una charla sobre e-commerce B2B en el evento B2B Sales Congress que organiza Álex López y su equipazo de Sarti en este evento habrá muchas charlas sobre el mundo de las ventas B2B y me centraré en el presente y futuro del e-commerce B2B recordaros también que podéis suscribiros a nuestra newsletter y consultar todos los canales a través de los cuales distribuimos nuestro podcast en nuestra página web en .digitalen .digital si queréis escribirnos de forma directa para comentarnos cualquier cosa darnos vuestro feedback pedirnos algún tipo de contenido cualquier cosita también tenéis nuestro correo electrónico y nos podéis escribir a hola en .digital hola en .digital y con esto termino ya espero que lo hayáis disfrutado la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo